hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues después de tantos siglos de no vernos ya hace muchísimo tiempo pues ya estamos acá de vuelta y pues han pasado muchas cosas yo sé que han pasado muchísimas cosas en star wars en las series y todo lo que tenga que ver con la saga y pues vamos a tener que intervenir en esto porque pues tenemos muchos temas de que hablar sobre las figuras sobre cualquier otra cosa y pues antes que nada quiero agradecerles a las personas que estuvieron ahí todo el tiempo preguntando cuando estábamos ya de vuelta porque pues a mucha gente le interesa lo que son las figuras de star wars por ejemplo los clones lo que son los jedis los separatistas todo está pues estas cosas no y pues yo la verdad soy gran fan soy gran coleccionador de esto me considero pues un coleccionador que le gustó siempre esto desde niño desde que pues salían pues ahí nos apresuramos a los centros comerciales a ir como locos y todo eso y pues y pues se fueron con tanto las figuras ahí están ahí todas guardaditas no les pasó nada no las tiramos ni nada pero pues como todo no ahorita vamos a ver a savage o priest que nos tiene de noticias porque él ahorita se va a encargar de enseñarnos qué es lo que está pasando por allá en el cuarto de figuras en la bodega de figuras donde pues arrumbamos allá todo y pues vamos a ver qué tal sabes cómo estamos pues dejaste todas tus figuras tiradas y polvosas bueno bueno pero no se ha perdido ninguna no al parecer todas las figuras están completos y con las armas perfecto pues encárgate de limpiarlas porque si no contrataré a alguien más ya sabes que hay de sobra pero está bien está bien los dejaron intactos ok ok pues ahí nos estamos viendo mañana sabrás ahí con el siguiente reportaje va ok ok ahí estamos muy bien y pues chicos espero que estén por aquí ya estén más atentos a lo que se va a venir puede haber vídeo diario puede haber vídeo cada dos días lo como sea a cualquier hora los vídeos ya van a estar acá entonces pues les agradezco les repito y pues vamos a mandar los saludos ahí están ahí los que los que están a la vista y vamos a mandar el primer saludo a stop motion y story dice me encanta la forma cinematográfica que le das a tus vídeos un saludo para ti amigo gracias por estar aquí el segundo dice chungus man pensé que habías muerto pues sí sí había muerto pero pues ya me revivieron con las esferas del dragón así que pues como ves ya estoy acá un saludo amigo el otro saludo sería para miquel gutiérrez rodríguez que dice a reviews y especiales por favor oa 12 nivel ex pues aquí van a ser todos ya los vídeos amigos no te preocupes ya que iban a ser los reviews del día de reyes todo va a ser acá así que no hay problema va y bueno chicos pues espero que les haya gustado el vídeo no olviden seguirnos en instagram ahí estamos publicando pues algunas otras cosas de lo que estamos haciendo las grabaciones de los zombies por cierto el vídeo de zombies ya se va a venir lo que es star wars zombies ahí ya saben numa o samantha les va a hacer la vida imposible allá otra vez a nuestros personajes y van a salir diferentes personajes no van a salir los del otra vez del primer vídeo entonces pues va a estar bueno ahí vamos a ir muchas cosas sobre los zombies en star wars entonces pues ahí nos estamos viendo chicos y espero que les haya gustado nos vemos